Shabbat shalom hermanas y bienvenidas a una nueva sesión de mujer de valor, porque hoy es sábado y hoy nos reunimos, hoy excusamos a nuestra amada pastora, hoy está con sus hijos teniendo un tiempo de calidad, y a ella le encanta enseñarles para allá a ellos personalmente, así que la apoyamos por eso, madre, esposa, pastora, todas esas cosas, y esa es la maravilla de ser una mujer de valor, ¿verdad? Para poder hacer todas nuestras facetas y hacerlas en excelencia, así que hoy tenemos a nuestra amada Lisa, a Karina y a Silvia, que van a estar compartiendo con ustedes el tema de hoy, así que sin más, comenzamos contigo Karina, Shabbat shalom. Shabbat shalom a todas, como dijo aquí nuestra hermana, la pastora está libre en parte del día con sus hijos, y es difícil llenar los zapatos de la pastora, porque ella hace tantas cosas y es tan genuina en lo que hace, que es difícil, pero el padre nos dotó a todas de un poquito de él, y entonces aquí estamos para honrarlo, para levantar su nombre en alto, y para que él nos use, y podamos aprender lo que él tiene para nosotros hoy, ¿verdad? Bien complicada, las para allá son todas complicadas, usted me va a escuchar, siempre digo es difícil, es que yo las leo y digo, ay padre, empiezo con la banderita yo sola, me hice un gift así de esos que se ponen ahí, con la banderita, porque yo misma me tengo que mirar y decir, ok, vamos, hay un paso a la vez. Esta es la para allá número 40, y ahí vamos a estar hablando, pero vamos a empezar orando, vamos a darle gracias al eterno de la posibilidad que tenemos de estar aquí, de podernos juntar, y de tener el privilegio de hablar de su palabra, y pedirles que él nos use, y que seamos vasos, que podamos dar lo que él nos ha dado, y ser de bendición, como él nos ha sido de bendición. A mí toda esta semana estudiando esta para allá, me ha ayudado mucho, y también en el libro, que estamos en el capítulo número 8, y miren, yo soy bastante ordenada, si usted viera mi vida, yo bastante ordenada soy en mis cosas, pero tengo un grave problema, y vamos a resolverlo aquí en el libro, yo a veces no sé decir no, y a veces no me doy el lugar que me tengo que dar, porque me sé dar demasiado, y entonces ahí habla el libro, y está bien interesante, todo lo que vamos a compartir, y se llama el capítulo Prioridades, así que ahí vamos a estar poniendo un poquito de cada cosa, pero vamos a empezar orando y dándole gracias al eterno, ya hay muchas conectadas, y como siempre, le damos la bienvenida, y les pido por favor que me acompañen en reverencia, y oremos delante del eterno. Bendito eres tú, Señor Dios, creador del cielo, creador de la tierra, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, a ti venimos delante en este día, Señor, delante de tu altar, delante de este tiempo sagrado que separamos para reunirnos contigo, Señor, a darte gracias, Padre, porque tú eres un Dios misericordioso, porque sin ti, Señor, no seríamos nada, porque tu amor y tu misericordia para con tu pueblo, Señor, ha sido y será por siempre grande, y porque tú eres un Dios grande y misericordioso, venimos en tu presencia, Señor, a pedirte eterno que si está bien delante de ti, Señor, si hemos hallado gracias, seas tú, Señor, hablando por medio de cada una de las otras que estamos aquí, Señor, que seas tú, Señor, el que guíe las palabras de Lisa, de Silvia, las mías, Señor, para edificar a estas mujeres que están hoy aquí, Señor, buscándote. Padre, te pedimos eterno que tu rúa, Señor, sea haciendo la función que tiene que hacer, Señor, que es llegarnos a la verdad y a la justicia, Señor, y guiarnos, Señor, en el camino que debemos andar. Te pedimos eterno por tu inmensa misericordia para con nosotros. Te damos gracias. Y también, Señor, te pido por nuestros pastores, por la familia de cada una de las que están aquí, Señor, y por el momento que vamos a estar y por el culto de hoy, Señor. Padre, muévete. Señor, úsanos. Estamos aquí dispuestas a que tú fluyas en nosotros, Señor, para entregar todo lo que tú tienes para este pueblo. Te damos gracias en los méritos y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Lo primero que quería contarles, esta es la Parayá número 40, Balak. Es en números 22 al 25, 9. Números 22, 2 al 25, 9. Y la Jaftará es en Miqueas 5 al 7 y 6 al... de 5, 7 al 6, 8. Es bien interesante la Parayá porque toca puntos que, como hablábamos un minutito ahí entre las maestras, que tenemos un pequeño chat y nos ponemos de acuerdo quién va a hablar primero o segundo, hay muchos temas que son bastante controversiales dentro de esta Parayá, y la cual, por eso decíamos de la banderita, no queremos que ninguna se sienta afectada o que se sienta que estamos diciéndolo, no estamos diciendo por nadie, nosotros solamente cumplimos con llevar el mensaje que el Eterno tiene en su Torah y en su palabra. Y sabemos que la Torah es algo que no es para el pasado, ¿ok? No es para el futuro solamente, sino es circular, es todo el tiempo, esto que pasó se va a repetir. Y la idea de que lo aprendamos es para que no volvamos a cometer los mismos errores. Entonces así es que estamos viendo estas Parayá y así es como estamos viendo todo lo que estamos aprendiendo, y no lo tome personal como le digo, porque me estoy excusando antes de hablar, no, no es eso. Es que la Parayá habla de un profeta en el que se comunica con Elohim, el Dios de Israel, él presenta unas ofrendas que él sabe cómo llevarlas delante del Señor para llamar la atención, o sea que quiere decir que lo conoce y que tiene un don que fue dado a él, porque es un profeta, ¿ok? Pero necesariamente este profeta, que se llamaba Balak, Balan, Balan, porque se me confunden a veces Balak y Balan, ¿ok? Balan, él es un hombre que sí se comunica y Dios le habla. Incluso en esta paraya vemos que él se comunica con Elohim y llama la atención de él, y Elohim le dice, él viene a decirle no hagas tal cosa y ese profeta, que sí, el Eterno le habló, quiere hacer lo que a él se le da la gana, en simples palabras. No quiere hacer realmente lo que el Eterno le dice, sino que él está buscando una excusa para torcer lo que el Eterno le está diciendo y dejarlo a que él haga. Bueno, les cuento un poquito de la historia, porque lo voy a hacer resumido un poquito para que las hermanas vayan más adelante, pero dice que Balak era el rey de Moab, ¿ok? ¿Y quiénes eran los Moabitas? ¿Ok? Los Moabitas eran descendientes de las hijas de Lot, ¿ok? Y antes, un poquito antes, el pueblo de Israel había, vamos a ir para acá, ya se murió esa generación que se tenía que morir, que el Eterno había dicho, ustedes no van a cruzar del otro lado. Y ya el pueblo había sido un pueblo que había entendido que tenía que obedecer los mandamientos y estaban en orden, organizados, bien parados y puestos firmes en camino a la tierra prometida. Estaban frente al Jordán y dice que estaban frente a Jericó, acamparon más o menos 2.500 personas en ese lugar. Pues este rey, Balak, se preocupa porque los israelitas ya habían tenido una guerra con los gigantes, con otro pueblo, los Moabitas, y habían vencido. Entonces a él le da miedo. Pero bueno, en la palabra del Eterno sabemos que, él nos hizo una promesa en Génesis que dice que ellos iban a tener terror de escuchar que el pueblo venía. Iban a tener miedo porque el Dios de Israel iba a estar con ellos y ellos iban a vencer, lo cual antes ellos no habían creído. Pero entonces, de aquí pasamos a que este pueblo, había dos hijas de Lot con las que ellos tuvieron, el papá tuvo hijos, y este pueblo era el siguiente que venía, estaba atemorizado de que el pueblo de Israel hiciera algo, y le piden a este profeta que por favor los maldiga. Y el pueblo de Israel no podía ser maldecido porque lo que Dios había sido bendito para él, no hay nadie que lo maldiga. Entonces, este rey, este profeta, el rey manda, y le manda regalos, y le manda dinero, y le manda príncipes que lo convencen, que por favor intervenga y que maldiga a este pueblo. Y él tres veces, en tres ocasiones, se lo estoy resumiendo, se presenta delante del Eterno, y el Eterno la primera vez le dice no, vas a maldecir lo que yo he bendecido. La segunda vez, él se presenta de vuelta, y le vuelve y le pregunta con quién está, y la segunda vez el Eterno le dice no, vas a maldecir lo que yo... Pues la tercera vez le dice ok, ve, pero vas a decir lo que yo te diga que digas. Y así se desarrolla esta historia con este profeta que sí conocía. Por eso es lo que me gusta de la Parashah llevarlo hoy en día, porque hoy en día nosotros conocemos muchos profetas que conocen del Eterno, pero no necesariamente quieren hacer la voluntad del Eterno. No quieren perder su posición, no quieren perder lo que ellos tengan, y el don ha sido dado, pero si no eres obediente y te vuelves al Eterno, y cumples lo que tienes que hacer, entonces de nada te sirve, porque en su nombre vamos a sanar enfermos, en su nombre vamos a dar palabra, en su nombre puedes hacer muchas cosas, porque conocer el nombre te da poder. Sobre todo si él te dio un don, pero tienes que hacer la voluntad del Eterno. Entonces, este hombre va, finalmente sabemos la historia que la mula habla, porque se presenta el ángel del Señor enfrente de él, él se para y ve las tiendas todas en orden, bellas, organizadas. Y entonces cuando él las mira, podemos leer en números que él le dice cuán hermosas son tus tiendas, lo que el Señor ha bendecido, no hay hombre que lo maldiga. Y se vuelve y se refiere a lo que le dijo en Génesis a Abraham. Y entonces el Eterno no le permite que los maldiga, pero este profeta astuto sabe que la única forma de que este hombre pueda maldecirlos es de que ellos pequen, lo cual pasa hoy en día. Usted y yo somos el pueblo de Israel, somos ese pueblo escogido delante del Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Si usted no peca, la maldición no le va a tocar. Pero si usted peca, la maldición va a venir a su familia, a su casa. Si usted vive en desorden, va a llegar eso, porque es bíblico. Él nos puso el bien y el mal delante de nosotros y nos dijo, escoge el bien. Si usted no escoge el bien, pues definitivamente, lamentablemente, van a venir las cosas que tienen que venir. Que no son buenas, que no son buenas. Eso es lo más lindo. Por otra parte, yo les voy a, les dije, les estoy dando una introducción pequeñita, pero mis hermanas son las que van a desarrollar los temas, ¿ok? Pero, por otra parte, tenemos el libro, el capítulo número 8, que tenemos prioridades. Y me gustó mucho el capítulo, porque habla de prioridades y el orden. Y yo soy de las personas que piensan que el orden hay bendición. Las cosas tienen que hacerse con orden. Yo, si tengo caos, yo no pienso. Si yo tengo desorden, me parece que no puedo hacer nada, que tengo que ordenar las cosas para que fluyan y organizarme en lo que uno tiene que hacer, organizarse. Pero tengo un grave problema. A veces no sé decir no y me sobrecargo. Y en eso me encontré en el libro y dije, ay Karina, cuánto te falta, cuánto te falta. Porque a veces no sé ponerme en prioridad. Pero entonces pedimos al Eterno que Él en su inmensa sabiduría nos guíe y lee. Este libro me ha sido de mucha bendición a mí. Aprender a relajarme es una de las cosas que terriblemente no puedo hacer. Es muy difícil para mí. Es como que me relajo y digo, estoy perdiendo el tiempo. ¿Qué hago acá quieta? Tengo tanto por hacer. No sé si alguna de ustedes se identifica, pero yo, yo dije, a veces me he sentido enferma y mi esposa me dice, acuéstate. Y yo, no, tengo ropa que lavar. Tengo que estudiar. Tengo que hacer cosas de la iglesia. Imposible, no se puede. Pero sí, deberíamos. Y el Señor nos da este descanso, este break que tenemos cada Shabbat para que aprendamos de que no es como nos dijeron ni como nos enseñaron. Él nos da un lugar a cada una de nosotras. La mujer le dio un lugar y nosotras tenemos que aprender a amarnos, a cuidarnos y a darnos la prioridad. Si no nos damos la prioridad, veo como cuando van en el avión, si alguna vez usted toma un avión, que le enseña antes de salvar. Yo no sé cómo haría eso, pero si me tengo que poner la máscara yo, sé cómo soy, capaz que le pongo la máscara a mi hijo antes de ponérmela yo. Y ahí te declara, póngase usted la máscara y después va a poder cuidar a sus hijos. Bueno, todo esto habla el libro. De todas estas prioridades que deberíamos de darnos como mujeres de valor, de todas estas hablas. Pero entonces yo, gracias al Señor que la pastora hoy en día se tomó libre, tengo el agrado de presentarle a ustedes quienes van a desarrollar estos temas que yo les toqué así muchos, 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 a mi hermana Silvia y a mi hermana Lisa, que el Eterno las use. Y ahí las dejo para que ustedes sigan enseñándonos. Y acá estamos, somos todos oídos. Shalom. Amén, amén, shalom. Karina, de verdad que yo creo que, bueno, siempre decimos cada sábado que este capítulo es muy fuerte. Y es porque no hemos visto todavía el próximo, aunque ya muchas de nosotras terminamos el libro y estamos releyéndolo. No es menos cierto que cuando usted tiene un compromiso real con lo que está haciendo, si usted de verdad está tomando estas clases en serio, usted va a sentir el impacto, no importa cuántas veces lo lea. Y yo digo que este libro, así como otros que tenemos en la biblioteca, son como cuadernos que de vez en cuando deberíamos tomarlos y abrirlos en cualquier capítulo para seguir organizando. Quiero hacer un paréntesis para recordarnos que estamos en el mes de Tamuz. Este mes y los próximos dos meses, las tentaciones, las provocaciones, la prueba va a ser más latente que en ningún otro. Y quiero señalarlo aquí, yo voy a hacer unos puntos de la parasha, muy poquitos, porque quiero tomar un poquito de tiempo en esto de las prioridades. Y Lisa entonces luego va sabiamente, como ella sabe así, mira, entreteje el todito. Pero no quiero que pasemos desapercibidos, porque ya hemos empezado a escuchar, es que la prueba está fuerte, es que nos ha tocado la prueba de enfermedad, es que nos ha tocado la prueba financiera, y tiene que ser, porque nuestro Dios quiere saber con quién cuenta. Y de la única forma que nuestro Dios puede saber si de verdad cuenta con nosotros y nuestros corazones. ¿Se acuerdan que decimos, mi casa y yo serviremos a Hashem? Mi casa y yo esforzados y valientes. Ajá, pues vamos a ver si de verdad esforzados y valientes, porque con la panza llena cualquiera da gracia. Pero con la panza vacía somos capaces realmente de bendecir a nuestro Dios cuando estamos en enfermedad, en dolor. Y si ahorita hay señalamiento de Marianita, porque es una mujer a quien he visto, en medio de la prueba de salud, adorar. Y eso no es común, porque nos quejamos. Nosotros en Occidente tenemos por costumbre quejarnos. Y como Karina muy bien dijo, no sabemos descansar, no sabemos relajarnos, pero sin embargo, que bien nos quejamos. Y no estoy hablando de Karina ahora, estoy hablando de mí. Este capítulo me lo tomé muy personal. Y en muchas ocasiones yo le he dicho a mis coaches, es que yo no tengo tiempo para esto, es que yo no puedo hacer ejercicio porque no tengo tiempo. Recientemente tomé un curso, muy cortito, con una de mis mentoras favoritas, que ustedes la conocen, Evelyn Monroy, sobre el manejo del tiempo. Y ¿saben qué? Sobró tiempo en mi agenda, que yo no sabía ni qué tenía. Así que aún yo, que soy militar, en mi rutina diaria, aún yo pude ajustar todavía, y que sobrará tiempo para atender, lo que nadie más puede hacer por ti, porque tú no quieres que nadie atienda a tu esposo. Tú no quieres que nadie atienda a tus hijos. Pero entonces, si tú no tienes tiempo para hacerlo, ¿cómo lo vamos a hacer? Mira, quiero que te quedes en tu mente que Balak es devastador. Balak es una bestia salvaje que viene a lamer la sangre del pueblo del eterno. O sea, te quiere muerta, te quiere sangrando, herida, te quiere en el piso, rendida, te quiere porque te necesita así, ¿para qué? Para que te estés quejando, 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 y no hagas lo que tienes que hacer. Porque si abres tus ojos, y te posicionas, entonces eres co-creadora con el eterno. Así que siempre la mujer va a recibir golpes muy duros, especialmente a sus emociones, especialmente a sus áreas más sensitivas, sus hijos, su casa, su finanza, su esposo, su matrimonio, su plenitud. Pero si estamos alertas, en guerra avisada, o mueren menos gente, o se supone que no muera. Así que, quiero también que desmenucemos un poquito el nombre de Pilam, o Pilam, o Balam, ¿verdad? Y es porque este viene como si fuera una serpiente que va a merodear tu casa constantemente, en el nombre del eterno, con muy buena intención, pero con muy mal corazón. Y todos tenemos alrededor de nosotros personas, o quizás nosotros mismos en algún momento hemos sido como Pilam para alguien. Pero Pilam, su esposa, era una mula. Se acostaba con la mula. No sé si en tu mente puedes ver el grado de degeneración que tenía este ser humano para, teniendo el privilegio de poder escuchar y conversar con el eterno, usar su cuerpo de esta forma. Y quiero señalarlo, porque en nuestro tiempo, la sexualidad es una de las áreas por donde vamos a estar constantemente recibiendo impacto. Y tenemos que entender que la sexualidad es ritual y es una forma de adorar a nuestro Dios. Y en el caso de los que vivimos en convenio, nuestra sexualidad es extremadamente importante porque es donde se consuma la primera institución que el eterno creó, la familia. Sin sexo, no hay familia. No hay hijos, no hay descendencia. Se muere el pueblo del eterno. Sin embargo, Amalek, paren 10, 12, 20. Pero el pueblo del eterno ha reducido la capacidad de engendrar a uno o a dos porque cuestan muy caro los niños. Y yo sé que esto va a retumbar muy fuerte y tengo la banderita. Mira, aquí está. Está todo el tiempo puesta porque el tema me sacó, me dio mucho rush. Vamos a decirlo así. Quiero que entiendas que Vilaam también significa va a ver la confusión, la prueba que termina destruyendo la santidad. Viene el nombre del eterno, tiene muy buena intención, se ve muy bonito, vamos a hacer una torre para adorar, pero eso no fue lo que el eterno nos pidió que hiciéramos. Vilaam se traga al pueblo corrompiendo su santidad porque no lo puede mal decir, el eterno lo llamó bendito, pero si puede llevarlo a corrupción, entonces lo arrancará de las manos del eterno y quedará desprotegido y puede ser destruido. Así que nadie puede mal decirte sino quién, tú misma, solamente tú. Si no entiendes que tu sexualidad es importante, que tenemos que hablar de temas incómodos, que vamos a tener que entrar en áreas donde quizás vamos a tener que es en serio para que lo modifiquemos a la forma correcta dentro de los parámetros establecidos con el eterno y no estamos hablando de qué vas a hacer y qué no puedes hacer, estamos hablando de que entiendas que tu alcoba matrimonial es un lugar santísimo y lo que ocurre en ese lugar santísimo es agradable al eterno porque tú estás en convenio, tu esposo está en convenio y estás haciendo lo que se supone que estás haciendo, como decíamos en una de las clases anteriores, estás santificando tu casa, tu marido, tu casa, tu hogar. Por lo tanto, ahora ustedes dos son flechas muy poderosas en la escala del eterno. Así que va a venir la prueba definitivamente. la lujuria, la pornografía son constantemente serpientes que están merodeando alrededor de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestras casas, los ojos sucios, llenando su mente de ideas que son completamente muy lejos de la realidad y de la expectativa que una mujer puede cumplir para corromperlos como hizo Vilan. No puedo mal decirlo, pero puedo llevarlo a que su mente, sus ojos vayan a otro lado para que entonces, como tú estás descuidada, tú no estás pendiente a lo que está pasando, descubriste que en la computadora hay cientos de archivos de pornografía o en su teléfono o en el equipo de tus hijos. Hashem lo guarde a todos porque estás entretenida en otras cosas, fuera de tus prioridades y la serpiente entró y ahora tienes un problema porque una puerta fue abierta en tu santuario y fue contaminado y el proceso de purificación siempre va a ser doloroso, siempre va a ser lastimoso. ¿Por qué? Porque estamos fuera de la cobertura del Padre mientras estamos en contaminación, mientras nos encontramos impuros. Así que entiende que la santidad de tu casa es el orden correcto y es lo que vamos a estar trabajando durante estos minutitos que voy a estar con ustedes. Voy a ir un poquito rapidito porque no quiero privar a Lisa del tiempo justo, pero si algo se me queda, lo cubrimos la semana que viene o se los envío en un audio. Las prioridades, tienes que entender que tú, como decía Karina, tú mujer de valor, tienes que estar bien tú. Tienes que aprender a ponerte esa mascarilla de oxígeno primero porque si no lo haces, si tú no estás bien, vas a bajar la guardia, no vas a ver el hueco en el vallado y vas a tener entonces que ponerte los guantes para pelear con la serpiente. Y créeme, es mucho más fácil mantener tu vallado en orden, mantener tu casa pura y santa que pelear con la serpiente porque entonces vas a estar en riesgo de morir. Necesitas entender el orden que el Eterno creó y que todo esto fue diseñado por él para tu bendición, para tu protección y para tu paz, para que él pueda usar el poder co-creativo que puso en ti porque si tú no estás creando con él, estás siendo un devastador, estás siendo un balac, estás destruyendo la creación que él hizo. Se acuerdan de la torre de Babel, ¿verdad? Una gran idea, hermosa, perfecta, pero fuera del plan del Eterno. Ahora, tu casa necesita estar santificada, purificada y tomando cuidado de ti. Lástima, tenerte lástima, victimizarte, contar tus penas, asentarte en tu circunstancia difícil, solo te robará la santidad y la pureza, alejará tu alma y tu espíritu de la conexión con el Eterno, tu oído irá disminuyendo y estarás expuesta a la prueba. Te has sentido como que pisas y no arrancas, como que te duele aquí, te duele allá, como que tu esposo pierde la paciencia porque siempre estás cansada o siempre estás atendiendo otras cosas, dedicándole tiempo a todo el mundo, menos a él, menos a la casa, no te sobra tiempo para estar con él porque ellos protestan y reclaman, ¿verdad, Lisa? Ellos hacen ahí, mira el inventario, me debes tiempo. ¿Cómo es el ambiente en tu casa cuando tú estás alegre? ¿Cómo funciona tu esposo cuando tú sales arreglada, cuando tú estás lista a tiempo, cuando tu casa está en orden, cuando él abre la puerta y todo está donde debería estar? Es diferente, ¿verdad? Muy diferente. Por eso necesitamos permanecer organizada en tiempo para que tengas tiempo para ti. Ese me time no es negociable. No me malinterprete, yo no te estoy dando excusa para que te vayas a las redes sociales a decir que fuiste al beauty, que te hiciste las uñas, porque no necesariamente ese es el me time del que estamos hablando. Está incluido y es importante que te sientas cómoda como te ves, que tengas el cabello como tú lo quieres, que tengas tus uñas, tus pies, tus manos, como te sientas adecuada. Para cada una es diferente, para una tener uñas acrílicas es importante y para otra simplemente una manicura en casa es suficiente. Lo importante es que te sientas cómoda con lo que tienes puesto y cómo te ves. Quiero introducir aquí una hermosa costumbre del pueblo judío para que la analices objetivamente. Durante el ciclo menstrual hay un alejamiento de la pareja por razones obvias. La sangre significa muerte y el nida nos protege a nosotros de entrar en contaminación mayor. Además de que es un tiempo donde la mujer, su órgano, su útero está expuesto, está sangrando. Cualquier cosa que entre ahí la va a contaminar y la puede enfermar. También ayuda para que este tiempo sea de separación física entre el hombre y la mujer que no hay tanto contacto físico, no hay tantos abrazos, no duermen juntos muchos de ellos. Este tiempo sirve para mantener la llama viva del amor, de esa necesidad que sentíamos al principio cuando estábamos comenzando recién o enamoraditos, ¿verdad? Entonces la mujer durante este tiempo es impura y quiero que marquen la palabra impura, no inmunda, no es peste, no está enferma, está ritualmente impura para estar con su marido durante estos días pero al terminar estos días cuando ya no está sangrando ella hace un baño de inmersión y se toma un tiempo donde sus niños están en la escuela en el cuido con los abuelos ella se toma un tiempo para cortarse sus uñas, para rasurarse, depilarse, para arreglarse completa, para sumergirse en un baño ritual que la purifica y le ayuda a estar lista para volver a encontrarse con su marido. ¿Qué ha pasado que en un momento de intimidad de pronto dice yo no tengo ni las piernas afeitadas? Dios mío, y estas uñas que están con tierra hasta acá arriba. A todas nos ha pasado en algún momento, quizás no por descuido, quizás por el ajoro, pero en fin de cuentas el resultado es el mismo, no estabas lista para el encuentro. Sin embargo, el Eterno nos permite de mes a mes un tiempo marcado en nuestro calendario para precisamente que no tengas excusa de no estar lista para ese encuentro con el amado. Este encuentro con nuestro amado en el mundo natural también nos permite un tiempo donde no tenemos la demanda física de él. Por eso siete días que estamos impuras, pero tenemos más intimidad con quién? Con el rey. Entonces, mientras nuestro cuerpo está limpiándose, nuestra alma está nutriéndose porque no tiene, en esos días tu esposo no va a hacer un acercamiento. Así que tampoco hay excusa para tener la intimidad con nuestro rey. Ya nos quitaron dos de las excusas más grandes de las manos, verdad? Yo sentía cómo me iban desarmando, quitándome todas las razones. Pero, ¿sabes qué? Es por nuestro bien, es para bendición, es para que podamos vivir en plenitud. Durante este baño ritual se exfolia la piel, se pone crema, se coloca este, lo del olor que más le guste a su esposo, ella se prepara para cuando regrese a su casa, su esposo sabe que está lista para tener intimidad, y está esperando y anhelando ese momento porque han estado ciertos días ya que no hubo esta cercanía. Esto va a provocar ese, mantener esa misma llama que había al principio cuando todavía no se conocían íntimamente para que no haya excusa para esa casa estar santificada y purificado ese matrimonio. yo me escucho decir estas cosas y siendo quien fui, créanme amadas que a veces algunas palabras se me atascan en las muelas porque todo esto a mí me parecía muy machista. Al principio que yo comencé a entrar en estos temas yo decía pero que pantalones la mujer siempre tiene que estar lista, siempre tiene que estar sed, es como que toda la responsabilidad cae sobre la mujer. pero ¿sabes lo que aprendí? Que qué bueno que es sobre la mujer porque si nuestros varones cargaran la responsabilidad de co-crear te tengo noticias. Nos hubiéramos extinguido hace tiempo. Para esto fuimos creadas, para sostener el hogar, para hacer el soporte emocional de las columnas que son ellos que van entonces a edificar pero si nosotras no estamos no hay alegría en el hogar, no hay regocijo, y usted puede ver la transformación cuando vea un hombre mayor solo y llega una mujer a su vida. ¿Cómo les cambia el rostro? ¿Cómo les cambia la vida? ¿Cómo se convierten en personas afables, amables mientras que solo se vuelven huraños? Así que no es por casualidad, todo es perfecto en el eterno. Prioridad número uno, sea amable contigo misma. Levántate unos minutos antes que tus hijos para que estés lista que cuando tú abras la puerta de tu cuarto, todos en tu familia digan salió mamá, está lista para enfrentar el mundo, no salgas de tu cuarto en bata, despeinada, por más que pienses que es tu casa, ¿sabes qué? Porque es tu casa, debes darlo mejor siempre. Eso no quiere decir que si hay un llama de y todas vamos a estar en pia, perfecto, pero no sea tu uso y costumbre andar por tu casa en bata, andar por tu casa desaliñada. Esto es como en las novelas, ustedes han visto que ellas, yo no sé cómo lo hacen, se levantan peinadas, maquilladas, pero es mucho más que un acto físico, es decirle a tu esposo valoro como me estás viendo y no es que te estás escondiendo o que estás cuerdándote las arrugas, es enseñarle a él que aprecias ese tiempo con él aunque sean cinco minutos para tomar café para salir a trabajar. Quizás vas a pensar ah pero es que yo entonces yo no voy a dormir, no voy a tener que levantarme a las cuatro de la mañana, al principio te vas a tener que levantar a las cuatro de la mañana, después vas a ir aprendiendo algunos truquitos que te van a hacer en diez minutos aprender a estar lista, dejar todo programado el día anterior y planificado para que puedas hacerlo rapidito en cinco minutos estar set y tomar el tiempo necesario para esos encuentros que aunque sea el cafecito porque sabes que tú no vas a encontrar en el cementerio una lápida que diga aquí vive aquí yace la mujer más limpia del mundo, ¿verdad que no? Todas las lápidas dicen muy amada, muy extrañada, era servicial, amorosa, así que en realidad ¿qué es lo que ellos están valorando de nosotros? Aquellas experiencias como los hacemos sentir, es lo único que se van a llevar de nosotros, cuida tu salud, tu alimentación y aquí miren, tengo la cara toda chichonada, ejercítate, toma aire fresco, camina descalza en la hierba, en la arena, no pongas excusas porque la nutrición más allá de estar flacos, es lo que nos da la energía y nos ayuda a los balances que necesita nuestro cuerpo para tener la fuerza necesaria para lo que nos toca hacer. en el medio de la rutina diaria, tómate una ducha, descansa, 15 minutos, 5 minutos, toma el tiempo de llegada de él a la casa para que esté fresca, si trabajan los dos afuera, intenta programar, detente, 5 minutos antes de entrar en un lugar seguro, retócate el maquillaje, llega a la casa como que llegas a, como llegarías al trabajo, como llegas a la iglesia, fresca, listo, ¿para qué? No para entregarle tu cansancio, para entregarle lo mejor de ti, porque ellos son los que tú amas, tú no dices que amas a tus hijos más que a cualquier cosa y a tu esposo sobre todas las cosas, pues entonces ellos merecen lo mejor de nosotros, hay que intentar lucir cada día lo mejor que puedas, pues nosotros somos la imagen del Dios viviente para nuestros hijos, para nuestros esposos y para todos quienes nos ven. El libro nos empuja un poco más fuerte en esta área, yo no voy a ser tan dura con ustedes hoy, les voy a compartir la página para que ustedes mismas las lean, pero no podemos echarle la culpa al marido ni a los hijos para andar desarreglada, para estar fuera de forma, para no hacer lo que tenemos que hacer, para tener callos en las manos, en los pies, no puedes hacer nada de echarle la culpa a nadie. Mira, ¿colaste café? Toma la harina del café que colaste, mezclada con azúcar, le pones un poquito de jabón líquido y tienes un perfecto scrub revitalizante ahí mismito. Después que te tomaste el café, te haces tu scrub en la carita con la cafeína que tiene esa harina, te va a quedar fresca, tu piel lista para un buen maquillaje y seguirle en tu rutina. no estamos hablando de que gastes miles de dólares en productos caros, no estamos hablando que ahora te vayas a un diseñador de cabello, estamos hablando que con lo que tienes hagas lo mejor porque es a lo que somos mandada. Intentar vivir desarreglada para una mujer solamente aumentará su sensación de depresión, vacío y ansiedad. No puedes montarte en un BMW ponerle dos dólares de gasolina y pretender llegar de Miami a Nueva York. ¿Por qué no? Por lo tanto, tú fuiste creada para la excelencia, para ser la alegría de tu casa, para adornar y decorar donde quiera que llegues y necesitas estar a la altura del rey del mundo porque muchos decimos yo soy la niña de los ojos de Dios. Ajá. Y mirarte al espejo. Yo trabajaba en un lugar que en el baño, el espejo del baño de las mujeres y de los hombres decía así te ven tus clientes y cuando te volcabas hacia la puerta decía y así te ve Dios porque por lo general cuando tú te mirabas para los clientes tú te arreglabas pero cuando ibas a salir tenías una cara como que estabas ya pensando otra vez en la rutina y entonces en la puerta decía y así te ve Dios y era como que tú te parabas y hacía ya tú sabías que ahí tenías que volver a sonreír pues así siempre vístete para impactar a tu esposo a tus hijos mira y aunque sea con la bata de la casa tú sabes cómo tienes que hacer y arreglarte para que aún en la bata como este todas tenemos una mumusita verdad esa batita que salta sola del clóset cuando llegamos a la casa y nos ponemos o un pantalón corto esa ropita que te ponen de estar en la casa pues aunque sean esa ropa que ellos sientan que está dando lo mejor de ti número dos y rapidito el orden todo tiene un lugar en la casa y si no tiene un lugar eso no pertenece a tu casa mantén tus cosas en orden organiza tu agenda y entrena a tu familia porque desde muy pequeñitos ellos pueden hacerse cargo de mantener los zafacones de los baños vacíos desde muy pequeñitos ellos pueden colocar la ropa dentro del canasto de la ropa le puedes enseñar cómo poner un escaloncito la de colores la blanca los negros como sea que tú la dividas y le echan el detergente y le aprietan el botoncito de start esperan que suene la alarma y te avisan para cambiarla a la secadora crea rutinas efectivas en tu casa para que todo el mundo trabaje el desorden en la casa es un reflejo de tu mente si tu mente está desorganizada vas a vivir en un reguero y sabes qué así no se puede vivir eso te impide que fluyan tus pensamientos como Karina decía con caos no puedo que si hay un caos mira es porque tiraste el clase al piso y lo estás organizando el caos tienes que anunciar el orden pero si tú tienes caos todos los días en tu casa tu mente está en caos y no está llegando orden necesitas detenerte y organizar pide ayuda contrata a alguien que te ayude a organizar que sea bueno hay muchas de nosotras que somos muy buenas haciendo que las cosas se vean en orden y hay otras que no somos tan talentosas en esas cosas especialmente en nuestras casas asociate con la que sabes pregúntale cómo lo hiciste qué cajones usaste busca hay miles de programas que eres youtube pinterest todo nos ayuda para poder hacerlo pero no te quedes ahí victimizándote diciendo yo no soy buena ama de casa yo siempre decía yo no nací para ser ama de casa a mí deben 24 horas de trabajo afuera pero no me dejen 24 horas sola en la casa porque yo nada más de pensar que tengo que coger la escoba todos los días barrer el mapear ya yo me morí no lo quiero hacer pero sabes qué aprendí que hacerlo todos los días era lo correcto porque me gusta llegar a mi casa y que esté limpia me gusta que abrir la puerta y que huela fresquecito que huela limpio y como me gusta a mí me gusta que cualquiera que llegue a mi casa a sí mismo lo pueda disfrutar y nunca va a faltar que alguien llegue a tu casa un día y haya un desorden eso it's ok si tienes niños no estamos hablando de que hayan juguetes en la sala porque definitivamente ni modo que jueguen en el techo van a jugar pero al final del día el último juego empiezas recogiendo recogiendo hasta que todo quede en su lugar es disciplina para ellos es amarlos es entrenarlos para la vida y les está dando herramientas que van a ser altamente efectivas cuando sean adultos a mí me encanta ver a Isabela porque Isabela la nena de Karina esa chiquitica es una líder ella puede estar jugando pintando suena una canción de adoración ella salta busca las banderas va danza mueve las banderas adora viene para atrás coloca las banderas donde van y vuelve y se sienta a jugar uno se queda pensando como que ¿en qué se conectó ella? ella parece que está siendo niña pero su alma sabe que no es una niña que tiene un propósito que hacer y así deberíamos ser todo yo creo que por eso la palabra insiste tanto en que deberíamos ser como niños ¿para qué? para que la inocencia nos ayude a no estar pensando tanto en qué dirán o en qué pasará o cuarir y vivamos más el momento y el día para que reconectemos con aquello que es verdaderamente valioso e importante presupuesta tu tiempo como presupuesta es el dinero porque si no lo sabías el tiempo es la economía del reino el eterno el eterno no te paga en dólares y centavos te paga con 24 horas tú decides dónde lo pones para tener dinero porque el dinero pertenece a nuestro mundo no le pertenece a él ahora con lo que haces con tu tiempo lo honramos o lo deshonramos y él paga dividendos por aquello que hacemos con su tiempo y el eterno nadie paga como paga el tiempo invertido el eterno sabiamente tienes que decidir dónde lo vas a invertir a qué le vas a dedicar necesitas puede aprender a decir con mucha sabiduría mira y así como dice la pastora disculpa Lisa no te puedo apoyar en eso que me estás pidiendo hoy me gustaría mucho pero mi presupuesto de tiempo no me lo permite en esta ocasión voy a separar un tiempo el próximo mes para poder apoyarte y así sin cargo de conciencia sin sentirte culpable porque el hecho de que tenemos que hacer justicia y bondad misericordia y ser buenos hermanos no quiere decir que tienes que andar por los pelos para vuerte una loca porque no te sobran cinco minutos ni siquiera para ti hay muchos imprevistos y si eres un siervo del altísimo muchos más imprevistos porque vas a hacer tu compra al supermercado con toda la prisa y te encontraste un arma que necesita salvación y es como que ok estás mirando el reloj pero estás haciendo lo que el eterno te mandó a hacer ¿sabes qué? el eterno sabe de tener el tiempo cuando tiene que hacerlo para que te dé tiempo a hacer todo y si tú te estás deleitando en el Shabbat tú tienes una promesa de que tu semana va a rendir como un día adicional y ese tiempo tú lo vas a ver ¿dónde? cuando te vienes a hacer lo que tienes que hacer y no pierdes el tiempo en lo que no tienes que perderlo tengamos conversaciones sanas mira Karina necesito hablar contigo ¿cuándo puedo conversar contigo? ah pues Karina se paró una hora de su tiempo pues vamos a ser prudentes con esa hora y no pretendamos tener a Karina en un chismo reteo toda la tarde sabiendo que es la hora que su esposo llega a su casa seamos sabias y prudentes unas con las otras si le envío un mensaje Whatsapp nos resuelve la vida necesito comunicarme con Evelyn con la pastora mira le envío un mensaje cuando ella está disponible que ella me contesta pero seamos sabias y prudentes también respondiendo a nuestros ministerios y a nuestros llamados haciendo lo que tenemos que hacer atendiendo a quien tiene necesidad de que lo hagamos el Shabbat y las fiestas la luna nueva tienen que estar marcados en tu calendario y tienes que presupuestar tiempo y dinero para ella porque hay fiestas que requieren ofrenda hay fiestas que requieren preparación que lleves comida y no lo puedes dejar para última hora para decir a ver que le voy a llevar a la red tú tienes con tiempo que estar preparado para estas cosas pesas, primicias y Sukkot que requieren preparación tienes que planificarlo como las vacaciones porque Sukkot son ocho días pues mira tú tienes cuántos días de vacaciones al año no me digas a mí que no puedes quedarte en Sukkot y si eres empresario ¿sabes qué? nosotros hemos vivido en carne propia lo que es dedicarle esos ocho días al Eterno en cuerpo y alma y ver cómo redime nuestras finanzas y cómo redime nuestro tiempo a la semana siguiente así que no hay ninguna excusa si realmente tu emuna está en el nivel correcto de confianza con el Eterno y has entendido lo que es vivir en convenio y entiendes la seguridad que trae a tu casa el cumplir con lo que él te mandó cuando cae el sol más tarde prepara a tus chicos hazle una merienda sienta a los que descansen un poco no pretendas que se queden hasta las nueve de la noche sin comer nada esperando por la cena de convenio porque ellos no tienen la capacidad de entenderlo pero si tú te planificas tú les puedes dar su meriendita su sanguichito y tenerlo listo fresquecito para que podamos deleitarnos en la mesa del Shabbat no estés tan ocupada que descuides lo más valioso y te estoy hablando muy en serio y me estoy hablando muy en serio si es el trabajo lo que te vuelve loca si es lo que te impide hacer lo que tienes que hacer si es el pago de la casa que está muy alto si es que tienes muchas deudas lo que sea que te impide cumplir y atenderlo es valioso lo tienes que sacar de tu vida no puedes ponerle más excusas al Eterno porque si no avanzas a hacerlo sabes que solamente estarás trayendo más pruebas más dolor a tu casa y a la larga vas a perder todas las bendiciones que el Eterno te entregó incluyendo tus hijos incluyendo tu esposo aprende a decir que no con la conciencia clara y si sentiste culpable ya está habíamos hablado de ella sé bondadoso con otros pero caridad contra caridad no es caridad haz el bien justicia y bondad pero enséñale a otros a hacer lo mismo porque tú no vas a poder hacerlo siempre enséñalos invítalos para que aprendan a hacer el Shabbat y explícale bien claro que lo estás enseñando para que le enseñen a otros más adelante enséñalos a llevarle comida a los hombres a enviar cajas a Venezuela a Colombia donde sea pero siempre que vayas a hacer justicia y bondad con alguien enséñale pay for porque de esa forma es que establecemos el reino ya casi termino pero no arruines tu matrimonio cuídate de estar tan agotada haciendo justicia y bondad con otros que lo que quede cuando llegas a tu casa es ustedes saben cuando te comes una china eso que queda el gabazo es lo que nadie quiere porque estás exponiendo tu casa a prueba y tu matrimonio a que puedas romperse toma tu esposo en consideración recuerda que las atenciones que tienes para él son como para el eterno enfócate hazte estas preguntas que me reclamo de no haber hecho recientemente si hubiera tenido tiempo hubiera hecho ejercicio hubiera visto una película con mi esposo cuando cuando es que yo me siento feliz cuando hago x o y cosas me siento feliz estas son las preguntas que nos vamos a hacer que quiero que se diga de mí en 120 años cuando ya yo no esté que yo quiero que se diga de mí y cuando hayas contestado estas preguntas la próxima pregunta es ¿por qué no lo haces hoy? ¿por qué no vives de esa forma hoy? ¿por qué no sacas el tiempo para compartir con tu esposo? mira, para jugar un juego de mesa o simplemente hacer aquellas cosas que hacían en el principio que eran tan refrescantes y por las cuales te quedabas sin dormir porque yo no sé te quedabas sin dormir si te llamabas a las 3 de la mañana te levantabas y contestabas y no protestabas pero qué difícil ahora ir a la cocina a buscar un vaso de agua yo morí de la risa con un chiste que hizo el flaco que dejaba el teléfono en la cocina y llamaba el teléfono de Elisa para que quizá tuviera que ir hasta la cocina y después le decía ya que estás ahí no puedes dar agua y ellos tienen un matrimonio espectacular y yo aprendo mucho con ellos pero ¿sabes qué? a veces necesitamos razones forzadas para hacer lo que antes hacíamos con tanto amor y lo que antes nos desbordábamos nadie nos podía que lo hiciéramos y tú querías llevarle el agua es más tú querías ir a la casa y plancharle la ropa por estar ese tiempo con él ¿qué pasó? ¿qué es diferente ahora? Cierro diciendo que todo tiene su tiempo debajo del cielo y hay tiempo para todo no le permitas al devastador que se coma que se coma tu casa que se coma tu tiempo que se coma tu alegría acude a tu pastora a tu mentora busca ayuda estamos aquí para apoyarte para que puedas organizarte no te tomes tan a peso la limpieza de la casa que no te permita hacer lo que tienes que hacer pero no nos uses de excusa para no limpiar tu casa tampoco balancea hay un punto para todo hay un tiempo para todo vive disfruta la jornada consciente de que es una jornada y ese rush de hoy de hacerle desayuno a los niños de recoger los juguetes mañana ya no va a estar mañana lo vas a extrañar pero también entendiendo que te tienes que preparar porque lo correcto es que los patees del árbol se vayan a volar y establezcan sus familias y regresen con los nietos y siga la evolución normal hasta que unos durmamos antes y unos más después pero prepárate no vivas la vida a lo loco ni la dejes a la improvisación porque el devastador y la serpiente están a la expectativa como león hambriento rugiendo para devorar por eso que tú tienes en tus manos por ese matrimonio por esa casa por esa relación con tus hijos que tienes por esa relación y conexión con el eterno que tienes por ese ministerio que tienes en tus manos están mira sedientos hambrientos de destruirlo y nadie puede destruir lo que el eterno llamó bendito que no se te olvide que ningún profeta de pacotilla te haga dudar de la bendición que tienes de vivir en convenio el que no está en convenio tiene sus parámetros para vivir tú estás en convenio y tienes unos parámetros muy estrictos que te dan la seguridad de que el favor y la gracia de tu Dios está contigo chau chau mamá gracias Silvia gracias Karina que puedo decir que puedo añadir esta confrontación espiritual por decirlo así es edificante para cada una de nosotras y es necesaria puesto que como decía mis hermanas la vida es un ciclo y nosotras somos mujeres en diferentes jornadas y facetas de nuestra vida diferentes ciclos y necesitamos hacer el reset control el tilt para resetear nuestra mentalidad y es precisamente este capítulo lo que nos está tratando de recordar de recordar el capítulo el capítulo 8 del libro acerca de las prioridades el enfoque es decir que tocó varios de los puntos que yo iba a tocar Baruch Hashem que el espíritu del eterno pues siempre está en control de todo el enfoque que yo quiero traerles a ustedes en el tiempo restante voy a comenzar con tres versículos bíblicos que mis hermanas explicaron en concepto yo te voy a dar las herramientas de la escritura para que entonces de ahí vamos a partir a mí me gusta siempre poner la fundación el primero de ellos se encuentra en Proverbio 26 2 y me gustó mucho esta versión que conseguí dice como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo y hay una coma en el versículo la maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida me gustó esta versión puesto que en la parasha la porción de esta semana precisamente está hablando del concepto de una maldición me gustó como dice la versión que dice la maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida el segundo verso que esto es esto es algo importante que tengamos esto en mente se encuentra en Génesis capítulo 12 y el verso 3 y esta es una declaración legal entre la deidad y el receptor de estas palabras dice yo bendeciré a aquellos que te bendigan pero maldeciré a cualquiera que te maldiga y por ti todas las tribus de la tierra serán bendecidas el contexto de esta palabra amada es el hecho de que el eterno escoge a nuestro padre Abraham para hacer un pacto una alianza un convenio y en otras palabras lo que el eterno le está diciendo Abraham es cualquiera que quiera hacerte daño a ti yo me encargaré de ti cualquiera que quiera hacerte bien a ti yo bendeciré a ese instrumento que te está haciendo bien a ti esto es una declaración legal entre personas de convenio una persona que no está bajo convenio como digo no va a comprender la profundidad de las palabras del eterno y usa este versículo fuera de su contexto sin el conocimiento adecuado el tercer versículo está precisamente en esta porción que se encuentra en números 24 9 dice bendito es la segunda parte del versículo verso 9 bendito serán los que te bendigan pero malditos serán todos los que te maldigan y es interesante que quien dijo estas palabras es precisamente a lack mi enfoque lo que quiero traer es el te quiero resumir dos conceptos el primero de ellos es el concepto de la maldición en el marco bíblico o el ámbito bíblico que es el que a nosotras nos interesa puesto que hay tantas tantas vertientes y tantas opiniones allá afuera y a nosotras necesitamos retornar al fundamento de la palabra dice es de mucha controversia y se encuentra estrechamente emparentada con la palabra bendición ¿por qué? porque en el lenguaje hebreo la palabra maldecir tiene tres distintas formas de verse cada una de ellas muestra distintas realidades sociales en diferentes matices de pensamiento pero como leímos en Proverbios 26 2 que por eso le hice énfasis a este verso nunca viene sin causa alguna una maldición puede interpretarse como una carga espiritual una presencia o un espíritu que persigue y acecha una persona de un lado a otro puede también definirse como un peso una molestia que lleva consigo la mayor parte del tiempo y que trae consecuencias nefastas al que la posee y los que les rodean como efectos destructivos y sumamente negativos entonces una maldición se le puede dar asignada a una persona siempre y cuando como muy bien mis hermanas dijeron y definieron se le dé derecho legal y por eso es que este capítulo 8 nos está dando duro a nosotras como mujeres de valor en cuanto a las prioridades el próximo concepto que te quiero resumir es que es una prioridad puesto que si estamos hablando de de maldición necesitamos entender entonces lo que significa tener prioridad y la prioridad cada una cada una podemos tener una definición diferente pero lo que yo encontré me gustó mucho que lo quiero que lo quiero compartir con ustedes y todo se conecta créeme lo que dijo Karina lo que dijo Silvia lo que dice la parasha los versículos que acabamos de leer mi especialidad es hacer el matiz completo y decir mira aquí está el tapice tómalo o déjalo así que la definición que yo encontré es anterioridad de una cosa respecto a otra en importancia ya sea en tiempo o espacio cosa que se debe tener considerada antes de hacer otra entonces ya Silvia nos llevó por el capítulo ocho del libro que ella estuvo disertando discutiendo con nosotras los temas que está hablando acerca de el tener nuestras prioridades en orden uno de los puntos es la puntualidad porque organizarse es puntual me gustó mucho lo que dice el libro porque dice que la puntualidad es cortesía de los reyes y si nosotras somos parte de un reino y si nosotras nos llamamos ser reinas de nuestra casa a mí mi esposo me dice que yo soy su reina yo no sé si las que están casadas su marido dice tú eres mi reina pero el mío sí me lo dice mi flaco especial y gracias a todas a todas ustedes que estuvieron felicitándonos en nuestro aniversario precisamente este tiempo de aniversario que nosotros pasamos como pareja y el hecho del libro que nos toca el tema de la prioridad me tocó a mí porque cada detalle que tú haces para fortalecer tus lazos matrimoniales cada detalle pequeño cuenta muchas personas piensan que en las pequeñeces la gente muchas veces no la valora mentiras mentiras amadas cada pequeño detalle sea una foto sea una flor sea una palabra sea lo que sea ahorita sí que estuvo hablando acerca del tema de la intimidad dentro de una relación matrimonial y es precisamente algo que es un tema tabú que muchas veces nadie se atreve a hablar puesto que venimos de ciertas historias que muchas de nosotras tenemos background distinto y siempre lo enfatizo en mi caso ya que las crianzas fueron diferentes y quizás no tuvimos la preparación correcta y adoptamos conceptos incorrectos trayendo contaminación a nuestro cuerpo cuando venimos a organizar nuestras vidas y dándole prioridad a quien se debe entonces pues vemos que el caos se manifiesta primero hasta en el área de la intimidad porque necesitamos poner todo en orden conocer lo que a nuestro esposo y digo y voy a enfatizar la palabra esposo no pareja porque se supone que cuando un hombre y una mujer deciden tener una relación íntima como la es la sexualidad que el padre la creó dentro del marco matrimonial se supone que ya haya un convenio legal como lo que es el matrimonio que tú puedas presentar tu acta matrimonial y decir esta persona y yo tenemos un convenio legal y nos debemos uno al otro ese es el orden que la palabra del eterno nos estipula a sus siervos así que si somos reinas de nuestro hogar necesitamos entonces portar la señal de que tú respetas el tiempo de la otra persona como como decían nuestras hermanas y que tú estás confiando en que esta persona que te está regalando de su tiempo es una persona que debe merecerse tu puntualidad como mujer de valor ya que y esto y esto a nosotras nos toca especialmente a nosotras las mujeres latinas y si somos puertorriqueños más que se nos dicen una hora y aparecemos a otra la banderita esto a mí me chocó puntual puntual la puntualidad y a veces no es que uno no quiera ser impuntual sino que se presentan circunstancias dentro del camino sino que quizás te hacen llegar un poco tarde a un evento etcétera por eso es la importancia de poder planear con anticipación en caso de que estés en un tráfico tengas un accidente que el padre no lo permita una llamada improvista visitas improvistas etcétera cuando tenemos un compromiso con otra persona pues necesitamos respetar el tiempo de la otra persona y el hecho de que en este capítulo nos está hablando acerca del orden no no escuché que cubrieran esta esta área y yo la voy a cubrir el hecho de que nosotras tomemos el Shabbat como algo común y como yo te puedo decir como algo común si tú conoces que el Shabbat es un santuario en el tiempo es el hecho de que no tomamos la importancia durante la semana y este y el capítulo 8 no nos da duro a esto específicamente si puesto que si tú eres una ama de casa tú necesitas entonces hacerte un esquello para que todo lo que tengas que hacer durante la semana te dé tiempo pero y las que trabajamos fuera como en mi caso que a veces el tiempo no da pero es cuestión de saber prepararnos es cuestión de saber planear durante la semana y decir que vamos a que vamos a hacer para el Shabbat mi esposo y yo tenemos la costumbre de que durante la semana ya para el miércoles ya nos ponemos de acuerdo somos dos apenas somos dos y créame que aunque somos dos y no tenemos niños por eso dije al principio que cada una de nosotras tenemos en la misma jornada caminamos pero en diferentes facetas nosotros somos ya un matrimonio maduro en el sentido de que nuestros hijos ya han volado del nido y estamos nosotros dos solitos y a veces amada les confieso que los dos trabajamos fuerte y especialmente mi esposo y no 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 si no tenemos comunicación y se nos pega la semana arriba y no tenemos esa constancia disciplina y perseverancia cuando llega el Shabbat entonces si tú no tienes esa disciplina te haces un ocho específicamente si trabajas afuera mi esposo y yo ya para el miércoles ya tenemos ya garantizado planeado y acordado qué es lo que se va a hacer para el Shabbat que me gusta siempre preguntarle a él en el sentido de poder hacer esa esa extra milla con los perros porque ellos pueden hacer esa milla extra y preguntarle a él qué tú deseas comer en el Shabbat para poder entonces pues complacerlo complacer su gusto poner lo mejor de mí para hacer de esa cena de Shabbat que él se la pueda disfrutar él no come mucho yo tampoco ya estamos entrando en una etapa madura que quizás nuestra cena de Shabbat no era como antes que tú preparabas una mesa completa y mayormente los Shabbat nosotros pasamos entre nosotros dos entonces no tenemos una preparación completa de una mesa que tenemos cena ante aperitivo que si ensalada que si soto o sea completo como en otros hogares pues se hace y no lo critico pero cada situación es diferente el punto que le quiero decir es que dentro de ese marco sin importar la situación que te toque vivir es importante que tus prioridades las tengas marcadas que tengas el tiempo para prepararte antes de sentarte a la mesa de Shabbat una cosa que sí que tocó y es muy cierto es el hecho de que antes de tú sentarte a la mesa trata de que estés completamente ordenada y a mí me gusta siempre cuando yo vengo del trabajo me gusta echarme más perfume de lo normal siempre tengo el maquillaje en orden mi peinado en orden y a mi esposo cuando él viene del trabajo le gusta olerme me dice nena que rico tú hueles entonces eso es algo que es importante que nosotras como mujeres que estemos casadas lo tengamos presente puesto que eres parte el esposo es parte de tu vida es parte de tu hogar es parte de tu entorno y por tanto necesitas hacer lo que te toca hacer para que no haya tentación no haya ese derecho legal que tú abriste esa puerta que permitiste y que dejaste entrar esa serpiente como dijo Silvia pero hay algo que sí te quiero mostrar que hay algo que me tocó mucho cuando estuve estudiándola para allá otro significado del nombre chequéate esto Silvia del nombre de Balak es aniquilar y hacer desperdicio ay cuando yo leí esto aniquilar o hacer desperdicio que que te quiero decir con esto que si nosotras como mujeres de palo no tenemos nuestras prioridades en orden nos sacamos el tiempo para fortalecernos mentalmente físicamente tener un spa espiritual tener un spa físico lo que necesites tú tener para verte bien hacerte sentirte cómoda sabes que muchas de nosotras estamos llenas de complejo el complejo nos está encamada el complejo hace ver de nosotras mismas que somos insignificantes y muchas veces entramos en conversaciones que a nosotras mismas nos victimizamos y terminamos haciendo cosas contrarias a lo que quizás ya teníamos determinado cuando yo leí esta otra vertiente del significado de del nombre de Balak este personaje que causó el desperdicio de la moralidad y la pureza que el campamento de Israel tanto se preocupaba por guardar teniendo presente de que en cada uno de los hogares en cada una de las tiendas si Balak y Balam vieron el campamento de Israel organizado te podrás tú imaginar el orden que había el orden y la reestructuración que ellos tuvieron que aprender y lo que te quiero desarrollar en el tiempo que me queda es el hecho de que los viernes por la tarde y esto el libro lo toca y a mí me gustó mucho ¿sabes una cosa amada? cada viernes cuando tú te estás preparando o se supone que ya tú ya tú tengas todo listo en mi caso ya para el jueves ya tenemos todo listo porque ahora mismo el sol está bajando donde nosotros estamos viviendo acá en Estados Unidos casi a las ocho y media de la noche pero estamos entrando en la época de primavera y verano que ya mismo yo creo que ya verano comenzó pero en la estación de otoño dramáticamente el sol baja donde estamos aquí viviendo casi a las cinco y media de la tarde eso imagínate tú amada si en mi situación que yo trabajo afuera y ya a las cinco de la tarde ya esto oscuro o sea ya el sol bajó un viernes en la tarde no me da tiempo si yo no me preparo no me da tiempo para sentarme en la mesa de Shabbat relajada perfumada ordenada que mi esposo esté también tranquilo y tener todo listo por eso necesitas planear con anticipación y los viernes son los días preferidos para que el enemigo y el acusador de las almas cause discusiones malos datos malos entendidos o sea está trabajando arduamente fomentando peleas y disputas en las familias va visitando los hogares todos los viernes en la tarde ahora yo puedo entender lo que la hermana sin que estaba hablando ahora yo puedo entender otro significado del desperdicio si tú desperdicias tu tiempo y no te ajustas en acorde de el orden establecido entonces cuando venga esa visitación que créeme que va a venir créeme que te va a visitar para ver si tu hogar está en orden entonces cuando tú puedas sentir esta influencia que quiera arruinar el shalom que se supone que haya en tu casa el shalom que se supone caiga en la mesa de Shabbat el shalom que se supone caiga entre la familia cuando ya estemos sentados en la mesa tú vas a decir aquí hay algo que se coló que permitimos que se colara que vamos a hacer Shabbat se supone que sea un espacio sagrado un jardín un jardín de Edén no hagamos de el Shabbat un gejinón un infierno no lo tratemos como algo común el Shabbat no es para tocar temas que tú sabes que pueden traer discusión dentro de tu casa el Shabbat no es para que tú vengas a recriminarle a tu esposo a tus hijos sabiendo que tú vas a ser la causante de peleas y discusiones y arruinar el Shalom Bais que tanto durante la semana te cuesta trabajo mantenerlo o sea amada si tú sabes todas estas cosas tu deber es prepararte venir relajada si eres ama de casa y estás todo el tiempo en la casa entonces coges tu tiempo de una forma que ya a las 12 del mediodía ya tú tienes todo absolutamente preparado que sería lo ideal yo lo digo así y quizás muchas de ustedes digan ah pero eso es fácil decirlo y no hacerlo cierto es cuesta disciplina y preparación y le estoy dando énfasis al Shabbat amada puesto que con el ajoro del tiempo y no estamos en la tierra de Israel yo sé que el Shabbat se vive diferente a aquellos que lo practican vale porque yo sé que hay personas en Israel que quizás ni lo practican pero un Shabbat en la tierra santa sería muy diferente a lo que nosotros vivimos aquí en la dispersión en el exilio porque estamos reestructurando nuestra vida de una forma que estemos preparando nuestros hogares para hacer ese tabernáculo y si tú dices que tú eres el tabernáculo ahora puesto que no hay templo y esto hay muchas personas que le dan énfasis a esto y eso yo no lo veo mal puesto que el espíritu de santidad mora en nosotras y nuestro cuerpo entonces se supone que sea un vaso donde esté puro y limpio para que esa presencia no nos abandone para que entonces podamos ser esa extensión cosa de que cuando venga ese devastador esa serpiente esa que quiere causar desperdicio y te ve a ti arreglada lista pura ordenada tenga que decir las mismas palabras que este adivino tuvo que mencionar y te voy a te voy a a mostrar que es el secreto de el mato que fue lo que él tuvo que mencionar mato es una de las oraciones si tú no estás este familiarizada con el sidur estás en el sidur y pero si esas palabras salieron de la boca de un pagano de alguien que 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 tenía la intención de maldecir al pueblo de Israel pero la palabra que el padre puso en la boca de este vaso mira lo que dice dice basado en números 24 5 cuán hermosas son tus tiendas o Jacob y tus moradas o Israel vaní vero vasdeja abo veiteja esta veja el hija kodasheja vejitareja pero en cuanto a mí entraré en tu casa en la multitud de misericordia y en tu temor adoraré hacia tu santo templo salmos salmos 5 8 adonai ajafti me vejiteja umakon mishkan kebodeja oh adonai he amado la morada de tu casa y el lugar donde habita tu honor basado en salmos 26 8 vaní esta vez vejra avareja jibne adonai osi me postraré y arrodillaré y me inclinaré ante adonai mi creador basado en salmos 95 6 vaní tefilatí leja adonai rexón elohim veros vextajea aniení semeret viseja pero en cuanto a mí mi oración es para ti oh adonai en un tiempo aceptable oh dios en la multitud de tu misericordia escúchame en la verdad de tu salvación basado en salmos 69 14 algo interesante que aprendí y quiero compartirlo contigo en cuanto a la oración de matogú que fue lo que salió de la palabra de balaam es la palabra to en hebreo esta palabra se utiliza para describir es bueno pero que significa ser bueno también todo se relaciona con la función por la cual fue creada a operar por tanto es bueno y esto nos hace recordar el orden de la creación que cada vez que el eterno creó algo día tras día lo declaró bueno pero el shabat lo declaró santo kadosh y descanso sobre la oración de matogú se nos está recordando la importancia de cómo las tiendas de israel o sea sus moradas sus hogares eran la extensión de la presencia divina en medio de ellos el tabernáculo la morada que el padre había diseñado y había sido encomendada para que el pueblo la edificara estaba en medio de ellos son otras palabras cada tienda de las tribus de israel cada morada cada hogar tenía que servir como una extensión de ese refugio de ese lugar de seguridad de ese lugar donde la presencia divina morada un lugar donde se adora el eterno un lugar donde él puede habitar y cuando tomamos nuestros propios hogares y aquí es que se conecta el capítulo 8 y me perdonan por perder esta traducción cuando conectamos el capítulo 8 de prioridades con esta porción que les estoy tratando del concepto de matogú entonces podemos ver algo más allá puesto que tomamos nuestros hogares y es nuestra misión como mujeres de valor convertirlos en una extensión del lugar donde la presencia divina mora donde haya orden donde haya paz donde haya armonía donde haya dirección y cuando precisamente en el día de hoy ascendemos al tiempo Kadosh necesitamos ir preparadas preparadas debidamente para entrar en ese tiempo de reposo más de un tiempo de relajación es un tiempo de comunión es un tiempo de convenio es un tiempo de comunión es un tiempo de dirección de preparación de estudio un tiempo donde tú vas recibiendo y tú te deleitas en su presencia un tiempo donde tú tienes que enfocar tu mente y corazón en el eterno y permitirle a él que él vaya delante de ti permitirle que su palabra permee en tu ser profundamente y que dé el fruto que se supone que dé en ti corazón y mujer de valor que me escucha sin importar lo que tú estás atravesando sin importar las circunstancias que te rodeen necesitamos que nosotras como co-creadoras del eterno centremos nuestros hogares en él y en su palabra para que su presencia entonces more en nuestros hogares pero sobre todo aquí en tu corazón en ese altar que tú estás preparando día tras día que cuando venga las citas divinas cuando venga las citas mensuales cuando venga las citas semanales que estés lista nos hace recordar que no vamos a tener shalom en nuestros hogares si primero no tenemos la prioridad de cultivar el shalom en nosotras mismas si tú dices ser la morada para su presencia en un templo viviente como muchas de nosotras lo han expresado y si el espíritu de santidad habita en ti entonces tú vas a ser la extensión de su tabernáculo donde quiera que tú vayas entonces tú vas a ser la co-creadora con el eterno y su presencia va a emanar de ti y harás la función para la cual fuiste creada o sea tof y declarada bueno llevando a otros los que necesitan su presencia divina que sale de nosotras mujeres que conocen su llamado hacen lo que tienen que hacer están enfocadas y cuando el eterno pone delante de ti la oportunidad de hacer tu función como parte del pueblo de Israel vas a dar palabras de vida vas a dar palabras de ánimo vas a dar palabras de estímulo palabras de aliento vas a hacer esa extensión y al mismo tiempo estás protegiendo las paredes de tu hogar para que no haya desperdicio para que balacno influencie o envíe a un balán para endulzarte el oído con palabras que tú deseas escuchar pero que al final te van a estancar mi oración para hoy es esta y con esto voy a cerrar bendito eres tú Jehová rey del universo el Dios de nuestros padres Abraham Isaac y Jacob te adoramos y te damos las gracias padre porque a través de tu palabra encontramos vida encontramos aliento encontramos dirección señor te damos toda la honra y toda la gloria que tú te mereces señor puesto que estás estructurando nuestras vidas de adentro hacia afuera mi rey bendice el esfuerzo de cada una de mis hermanas que están aquí conectadas y las que no están conectadas que son parte de este panel te ruego padre amado que abra nuestros ojos para que reenfoquemos nuestra atención en ti que nos inmersamos de tu palabra padre que despiertes en nosotras el interés de estudiar tu palabra buscar dirección de aplicarla a nuestras vidas padre celestial de ser esa mujer preparada enfocada ordenada que sabe su función te ruego que nos concedas la sabiduría que proviene de tu trono para que nos dirigiras nos dirijas padre hacia tu voluntad que siempre señor nuestras manos estén prestas para dar el servicio que tú quieres que demos pero ayúdanos señor que en nuestra jornada tampoco señor nos descuidemos padre crea oportunidades señor amado para que podamos tener esa intimidad contigo y mi rey si hay alguna situación que hemos descuidado que a través de tu espíritu de santidad la traigas a colación y nos concedas señor esa sabiduría en tu palabra para poder corregir esta situación gracias gracias mi rey porque tú calas hondo a nuestros corazones gracias padre porque a través de tu espíritu de santidad hablas a nuestra conciencia hablas a nuestro corazón despiertas nuestro espíritu para poder hacer nuestra función como parte de tu pueblo mi rey que cada una de nosotras podamos desarrollarnos según la medida que tú nos has dado y ayúdanos padre a estar atentas para no caer en maldición y no abrirle la puerta a nuestros hogares y tampoco proferir palabras señor hirientes que puedan ser de tropiezo e influenciar a otras o a otros a ser desviados de tu camino ayúdanos a proteger nuestra pureza moral señor como algo tan precioso que tú nos has entregado tanto a nuestras familias a nuestros hijos estén o no estén dentro de nuestros hogares pero sobre todo a nosotras mismas porque nos has capacitado y nos has dado las herramientas para hacerlo por tanto mi rey venimos a ti no con exigencia sino con humildad rogándote e implorándote que estas herramientas que estamos nosotras señor compartiendo sean de edificación sean de ayuda y nos ayuden unas a otras a ser pulidas como diamantes a ser pulidas como gemas preciosas a emanar tu presencia tu brillo y no adularnos señor de nuestras capacidades ayúdanos a no ser de tropiezo y no tropezar en nuestra jornada y si tropezamos padre que a través de los méritos de Yeshua nuestro abogado nuestro Mesías nuestro intercesor podamos levantarnos y retomar nuestro camino danos la fortaleza señor aquellas que están enfermas te rogamos mi buen rey que deposites un bálsamo de sanidad en sus cuerpos las que están confundidas padre celestial derrama sobre ellas ese bálsamo de consolación dales claridad de pensamiento pero sobre todas las cosas con guardas en nuestros labios para que nuestras palabras y nuestras intenciones y maquinaciones del corazón sean agradables delante de ti que seamos agentes de cambios agentes de bendición y no seamos de tropiezo para nadie por los méritos de Yeshua te lo rogamos muy buen rey amén y amén shabbat shalom amada amén y amén gracias shabbat shalom les pasaré la grabación en un ratito besitos y amén y amén